La instrucción de esa acción que estamos conociendo no pareció una instrucción propia de una acción constitucional de amparo de cumplimiento. Ambas partes parecían postular como si se tratara de una acción ordinaria, de una impugnación a una resolución. La parte accionante presentaba argumentos que, por donde quiera que lo analizábamos, constituían objeciones a las resoluciones, tanto de la proclamación de la apertura de la precampaña como de la organización de las primarias había emitido la Junta Central Electoral. Pero por su parte, esta institución, en todos sus argumentos, lo que hacía era defender la resolución que había emitido. En su declaratoria, el tribunal pudo comprobar que el órgano de comicios dictó una resolución contentiva de la proclama que declaró abierto el período de precampaña de fecha 20 de junio de 2023.